vamos a mirar el indicador acá bueno, muy bien, reiteramos el saludo vamos para el segundo video de la charla y aquí vamos a trabajar en vivo bueno, en vivo estamos, pero mirando el software en directo entonces voy a lo que llamamos compartir escritorio y en ese compartir escritorio estoy preguntando si estamos viendo nuestro amigo software esta graphics que acabamos de abrir uno sí, por favor si estamos viendo, muy bien, eso está brillante bueno, aquí tenemos el esquema ya abrimos esta graphics obviamente ya ustedes lo abrieron estaría por el menú inicio o estaría en un icono en el escritorio, etc bueno, aquí tenemos lo que ya mencionaba el databoo, etc pero vamos a lo que vinimos vamos a crear un archivo nuevo cuando entro a esta graphics está esta pantalla y voy a crear uno nuevo para crearlo necesito darle nombres a mis variables entonces voy a darle click al encabezado donde dice columna 1 ahí la ven le doy un click y él se me sombrea y luego le doy botón derecho como están observando en pantalla luego de darle botón derecho voy donde dice modificar columna observen que al frente dice shift F5 ahorita vamos a trabajar más bien con el shift de momento voy a darle modificar columna como le doy y estamos observando la caja de diálogo que nos ofrece que es precisamente darle nombre a mi variable y seleccionar qué tipo de escala quiero qué tipo de variable es cuanti o cual bien como estoy esto es un ejemplo muy simple por ahora bueno vamos a hablar de pronto de nuestro amigo género el género el género de las personas obviamente ah bueno puede ser género de los padres asumamos que es una investigación más bien escolar entonces en el comentario yo podría decir eso género de los padres ahí está digitado ahora género de los padres entonces esa es una variable cual chuleo numérica o carácter es evidente que lo que vamos a chulear es carácter una variable carácter es una variable alfanumérica que nos permite pues digitar números o letras todo esto ahora hay un comentario más en el nombre de la columna en el nombre de la variable no podemos dejar espacios no se pueden dejar espacios ni empezar la variable con un número tiene que empezarse con letras ni caracteres especiales raros no permite el nombre de la variable por eso precisamente es que está el tema de comentario ese comentario es el que salda en las tablas o sea que es bueno tenerlo ahora si uno dice que es sexo y sexo es muy evidente pues no lo coloco a comentario eso no es obligación es opcional bueno pero si es claro que el nombre de la variable no puede tener caracteres especiales espacios ni ser nos permite hasta 32 caracteres obviamente eso es muy improcedente si tenemos nombres de variables de ese tamaño listo aquí ya lo escogí carácter numérico y le doy ok ¿qué pasó? ahí dice género y tenemos el comentario para uno saber de qué está hablando bien voy a sombrear columna 2 pero voy a trabajar ahora con la estrategia shift f5 shift f5 es otra manera de llegar a hacer ajuste a a definir el nombre de variables o las características de la variable ahora hay procedimientos que aún siendo cualitativos la variable requieren que para los procedimientos las trabajemos como cuantes o sea que también yo puedo haber definido una base de datos de una manera y después tengo que venir a modificar lo cual lo llaman modificó entonces no es insisto no siempre es solo para crearlas también cuando me equivoqué quiero cambiar la la etiqueta etc ahora como en el ejemplo estamos voy a colocar una que voy a llamar salario salario bueno por ahora salario voy a ponerlo salario de y aquí entonces en el comentario puedo decir salario diario así no me quede en el orden que sea voy a poner salario diario familiar no diario más bien familiar no démoslo así salario diario pues bien vamos a chulear esa sí es definitivamente numérica no hay duda platica dejemos así salario diario es numérica y pare de contar bueno pero el salario diario puede ser que me interese tener decimales yo lo puedo dejar yo lo puedo dejar entero entonces le doy inters o puedo decir decimales y ahí dice 2 ese 2 lo puedo cambiar puedo colocar 3, 4, 5 en fin obviamente en plata será 2 pero si estamos hablando de mediciones diámetros longitudes temas de laboratorio pues habrán muchos decimales si es del caso entonces aquí voy a trabajar con dos decimales y vamos a darle ok ahí quedó bueno me quedó salario de año así era la que quería salario de año vamos a crear una tercera shift f5 dijimos ¿no? y esta tercera vamos a hablar de la famosa edad ¿para qué? vamos a decir aquí edad en años cumplidos para decir que esta va a ser entera interior eso que quiere decir que esta variable no me permitirá tenerla con decimales entonces todos son detalles ahora si la dejo numérica sola pues yo le puedo poner con comita ese es otro detalle vamos a dejar una numérica sola entonces para que observemos porque ya tengo una y una ahí está entonces hagamos otra más botón derecho modificar columna y en esta voy a dejar la numérica sola vamos a colocar dije salario diario dije la otra dije cuantitativa dije bueno en esta vamos a colocar como decir por decir algo aquí un tiempo y aquí voy a colocar en la etiqueta en la etiqueta así tiempo de desplazamiento vamos a decir tiempo de desplazamiento la baja numérica sola entonces observen que miramos numérica carácter entera y fíxel yo puedo decirle la de ley fecha eso está en día mes año pero no le veo necesidad ahora y ahí la creamos ahí está creado un archivo nuevo partiendo de nada pero aún no lo hemos grabado sin embargo está ahí intacto ahora veamos el tema de el tema de cuáles son las diferencias de esas cuatro posibilidades que que digité bueno género lo puse carácter entonces yo puedo digitar femenino femenino y enter ahí está no obstante es muy clarititico que en estos esquemas es preferible digitar números uno femenino dos masculino tres ya se sabe etc pero es mejor los números por agilidad por una cosa y la otra pero asumamos que lo queremos trabajar hoy así para diferenciar de lo otro este es femenino femenino aquí tengo un masculino otro femenino etc la recomendación es que uno digite números pero pongan ah pero el número que se digite él me lo acepta porque esto es un esto es un tema de carácter él acepta números o letras ese es un detalle ahora si yo voy a colocar aquí en salario voy a colocar femenino y voy a digitar el texto vamos a ver pues obviamente no me acepta ¿por qué? porque yo le dije que eso era una variable de otro estilo porque entonces esta fue la que puse creo que con fixer entonces aquí me dice es que esto es inválido esto no es una variable entonces no me la deja ahora un salario entonces yo lo voy a colocar este 345 pero observen que me está colocando los dos decimales que habíamos supuesto esta es una diferencia fundamental con la de la de numérica sola por ejemplo el tiempo tiempo de desplazamiento el tiempo de desplazamiento yo podría digitar un tiempo faltó decir en minutos por ejemplo yo puedo decir 34 miren que él me toma los números que juecen pero no me coloca numeritos esa es la diferencia ahora si yo quiero si yo quiero con decimales yo puedo yo mismo puedo colocarle la coma es claro aquí puse no la coma sino un punto entonces por eso no me lo tomó entonces observen las diferencias en la de numérica yo mismo puedo colocar uno o dos decimales lo que fuese pero si una vez todo el mundo va con los mismos decimales yo ya la digo más bien fixe la edad la dejamos entera entonces vamos a suponer novedad de mis colegas y novedad de cualquiera 34 pero ahí está entera pero voy a poner uno con decimales 65,7 observen que el redondea vamos a colocar otro 43,2 o 23 pues obviamente se me va a ir para 43 si colocar el número más grande 43,6867 se va para el número subsiguiente ahí está esas son entonces las posibilidades de o al menos de estas cuatro fundamentales de crear un archivo cuando nos toca digital que se hace cuando las bases de datos no son muy extensas aunque aún si fuese yo creo que aquí nos está ayudando bastante el tema de que podemos decir cuantos decimales también después podemos recodificar eso lo vamos a hacer recodificar es decirle que femenino es uno masculino es dos etc y así podríamos ser más ágiles esta es una situación importante para que tenemos que tener claro en esto ahora cuando traigamos una base de datos de excel pues seguramente nos tocará hacer también el tema de si f5 o modificar ya se me percibe el f5 vamos a buscarlo por acá es que tengo que sombrear la columna recuerden la columna tiene que estar sombreada para poder que me funcionen todas estas cosas ahí está o sea uno puede traer excel pero ellos van a venir con unos nombres extraños o no extraños muy extensos con guión bajo de pronto caracteres sin ser o numérica sin ser entonces todo eso toca modificar bien vamos a grabar este archivo observen en la parte superior que dice statfolio unidad o utilidad statfolio y está en la parte superior bueno vamos a hacer ah bueno aparte del disquito normal grabar statfolio pues están revisando lo del archivo pues es la primera vez grabar pero observen que también me permite grabar todos los archivos que él tiene entre otras cosas el último que no lo he mencionado en lo absoluto el stat report pues nos ayuda ya como a digitar a pasar tráficos allá etcétera y nos permitiría otras cosas que ya los mencionaré de momento vamos a grabar el archivo de datos save data file eso es clarito que lo sabemos entonces voy a grabar él y él nos lo está grabando en el archivo de data que él tiene por defecto pero ya después la ruta está por por ser archivos de programas etcétera aquí entonces voy a poner uno ensayo lo voy a llamar yo aunque creo que ya hay unos ah no es que no tengo eso ensayo miren el icono entonces ya aquí nos da y nos quedó grabado aquí dice ensayo.sgd un archivo está grafis de datos están observando la extensión de los archivos de datos es sgd ya lo grabamos y otro día será que lo abrimos esa es la situación con eso muy bien algún comentario hasta acá por favor me colocan un 1 si he sido claro si están viendo bien todo si haya sido explícito 1 si 2 no 3 más o menos 4 estamos perdidos 5 vamos el 1 con el 1 tengo si está bien a ver cómo vamos eh que se me fueron o que muy bien entonces vamos a mirar otros detallitos hago el comentario bien voy a a grabar a grabar hasta acá vamos a mirar aquí paro y para así vamos a